Felipe VI no quiso tener un tercer hijo con Leticia por las infidelidades. La princesa Leonor es la hija mayor de los reyes y la que sucederá a Felipe VI cuando llegue el momento, si es que llega, aunque también está la infanta Sofía, quien sigue en la línea de sucesión en caso de que a la princesa Leonor le ocurra algo, aunque también puede suceder el caso en el que la princesa de Asturias no quiera heredar el trono. Sin embargo, dejando todos estos temas de lado, el hecho es que Felipe VI no tiene más herederos, solo a Leonor y Sofía de Borbón, aunque en un principio quería tener muchos más hijos de los que se podría pensar. El hijo de Juan Carlos I quería tener cinco hijos con la reina Leticia, quien en el pasado era el amor de su vida y la razón por la que le plantó cara a los ahora reyes eméritos. Sin embargo, estos planes de Felipe VI cambiaron radicalmente cuando se enteró de algo en específico, las infidelidades de Leticia. A la esposa de Felipe VI no le tembló el pulso para ser infiel y lo fue varias veces, y el hijo de Juan Carlos I se enteró de esto antes que los medios públicos, y desde entonces ha tenido tiempo para curar un poco sus heridas. Sin embargo, también se deshizo de una idea bastante romántica que tenía con Leticia, ser padre de cinco hijos. Se supone que la versión oficial de Zarzuela para explicar que Felipe VI no haya continuado buscando un varón para que fuera su heredero junto a su esposa se debe al hecho de que ésta tenía problemas para tener hijos y ya con la infanta Sofía corrió riesgo tanto ella como la hija del rey Felipe VI. Sin embargo, por los datos que se han obtenido de Jaime del Burgo, es probable que esta historia sea una mera fachada de parte de Zarzuela para evitar explicar que el rey quiso dejar de tener hijos con la reina Leticia por culpa de las infidelidades de ésta. El hijo de Juan Carlos I se enteró de forma inevitable de las aventuras extramatrimoniales de Leticia y de todos los planes que tenía con Jaime del Burgo. El propio amante de Leticia le confesó al rey que él y Leticia tenían planes de escaparse a Nueva York y allí intentar tener un hijo mediante un vientre subrogado, práctica legal en Estados Unidos. Todo esto hizo que Felipe VI se negara a tener otro hijo con Leticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!